Muy buenas y bienvenidos a Izoatómico, estamos con Soulja Hola Buenas tardes, y estamos en una partida de Custom Up Zombies Estamos en un mapa, como podéis ver La miniatura ya hablaba bastante Super Mario 64 Vale, en este caso es un Mario Kart Decía el mapa, pero bueno, no es un Mario Kart realmente Es un Mario normal, es corriente Como podéis ver, es un Mario Que se asemeja, por no decir que es igual Al Mario 64, de la Nintendo 64 Y veréis la cantidad de Sorpresas que esconde el mapa, es una pasada Me he comprado la limpia Madre mía, como me la juego ¿Qué arma es esa? La escopeta Mira, aquí está el boss, que es el querido boss El querido boss El querido Bowser No llega a ser boss No, no, o sea, es como el mono Madre mía, que duro Las bombas son las típicas Bombas de Mario Que son con patitas Que tienen patitas Eso yo solo lo he visto en el Mario Kart Creo, eh Madre mía, esta escopeta En cuanto pueda me la quito Pero ya, vamos La M14 Por win Yo creo que sí Insta kill Mata al boss Muere, picho ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué? Pero si es insta kill, tío Moriros Pum Parece que se jugando al golf Hostia, que mal Parece que se jugando al golf ¿Y eso? Porque levantabas el brazo ahí a tope Ah, vale La puerta varía nada No, aquí no puedo hacer nada 3.000 creo, ¿no? 4, 4 4 o 3 3.000, 3.000 Bowser el puto Lo vamos a llamar Sí, sí Joder El puto boss Espérate, espérate Tengo la MPL Y le voy a reventar a balazos, tío Hostia Hay que matarlo ya Si no, no van a cerrar los zombies, eh Sí Vale Uh Madre mía Qué grande Max Ammon Vale, vale Hay que coger el Max Ammon sin querer, tío Ahí está Madre mía, menos mal Está muriendo todo, tío El tío ese está fuera de la partida Sí, sí ¿Dónde está el que queda? Vale Vale, vale Pues ya sabemos dónde está la caja Vamos a abrir desde el principio esa, tío Sí, la de arriba y la izquierda Sí Abre tú Sí, abre tú Sube arriba Sí, sí, abro yo Aquí hay un teletransporte Y luego cada puerta Tiene una Como una misión También hay easter egg Porque se pueden coger piezas Sí, pero Ah, vale Pues la caja ha cambiado de sitio Que Pablo nos acaba de meter Eh ¿Dónde estaba la otra? ¿Dónde estaba la otra? Eh, bajo A la derecha creo que era Sí Aquí Espérate a ver si le va a zumuñón Porque este viene No, no Estaba ahí, pero no está Ahora me he quedado desubicado Porque en la derecha había un respawn Sí De caja Pero tampoco vale Ahí no es Mira Así que Me voy a la calle Mirad Espera, espera Me voy a la calle Vale A ver si puedes alguna Alguna así de esas baratas Sí No Vale, espérate A ver Vale Está Sí, sí Indica hacia el fondo de la casa Ya empezamos No sé por qué, tío Cada vez que grabo la energía Fue de conmigo, tío Pero zombis Que huele ahí a podrido Sí, tío Vale, ya hay muñón Hostia, vos perfecto, tío Hostia Aquí viene el señor ¿Ocupa? Sí El Bowser Ocupa Espérate Es que lo hubiera reventado, macho Vale, no tengo más dinero O sea que Pero Sí que tienes escalera Sí A ver A ver Aquí arriba Y ya Vale, queda una puerta que son Dos mil Dos Vale, si hay que hacer más pasta que No, pero Hostia Voy a pillar el arma Voy a pillar el arma de la entrada La MP7 La MPL ¿MPL? Sí, escúchame Yo no tengo balas, eh O sea, solo tengo de la M14 Y eso dispara una bala por segundo O sea que Vale Me tengo que conseguir rapidito 500 Vale, vale Para MPL Ok, no hay problema Viene el Bowser Ok Cuidado, Soul Que me matan Que me matan No No, cago en la puta ¿De dónde coño sale el zombie ese Si se está en el extremo? Vale, el Bowser está a la mitad de vida ¿Eh? Infinita, infinita, infinita Infinita La ligamos ¡Uh! Madre mía ¡Uh! El Tito Vicio Tremendo Joder Voy a abrir esta puerta 3000, ¿no? Tío, que para no hayas hecho ¿Qué, tío? ¿Cómo que no vienen? Hostia Sí, sí ¿A que no vienen a por ti? Un toque de verdad Vale, aquí hay un par de carteles Aquí está la fuente Cuidado, cuidado Vamos a hacer muñones No, este va a morir ¿Eh? Es zombie, tío ¿Y qué hay? ¿Eso es un fallo? No sé lo que es Parece una losa Un... Creo que es otro teletransportador ¿Eh? Y por aquella parte ¿Qué hay? Es algo raro Vale, viene corriendo Vale, vale Espérate Yo tiro la bomba ¡Vamos! Vale, vamos para dentro Que tenemos pasta ¡Corre, corre, corre! La puta madre La MPL, tío La pillo, ¿qué? Venga, vamos, me la juego La PSG Si, si Nos vamos a quedar Si nos vamos a quedar En un pasillo Sí, porque Sí, supongo que Para esa Oh Bueno, bueno RPK, chaval Vale, vámonos Vamos a entonces A la de la luz O abrimos esta del medio Que vale Hostia, es que vale 4.000 No tenemos dinero Que creo que irá subiendo por aquí Anda A ver si te deja comprarla A mí no me deja No me da precio No No Vale, entonces Aquí no se puede comprar nada ¿No? ¿Sobre, has dicho? No, esta mejora no No Esa vale 3.000 Pues vamos a ver si podemos comprar algo por fuera Cuidado con el muñón que estará Acechando uno más Vale, aquí puedo abrir otra puerta Esa no trae nada, eh O sea O sea, te metes en la ventana Y... Aquí hay un cubo, eh Ok La mitad están dentro del castillo Vaya A tomar por culo Buenísima Si nos quedamos en 10 Ya hemos triunfado Perfecto Buena Coño Que me ha costado cargar Vale, vale, dale ¿Ya? Dale, dale, dale 9 Voy a hacer un muñón A ver si puedo 8 Dime Dime que si, mami No 6 Vale, pues tiro yo para el muñón A ver Eso no llega Ni de coño Vaya ¡Oh! Buena Vale, el muñón ha hecho Vale, vale Quedan 3 2 Quedará Quedará a matar a 1 Eh, si El muñón O sea Aparte, aparte del muñón Está aquí, está aquí Está en el medio Venga Pues ya podemos comprar He comprado una ¡Hala! Espera, la viruleta ¡Oh! Ah, vale Hostia, me quedé Que era un puto objeto O sea Hay que estar atento Porque aquí tiene que haber Algún objeto, eh Esto así ¿A quién es lo que estabas tú? ¿No había nada? Vale Vale Métete en el agua Ahí yo te le meto ¡Hala, tío! Me he ido He tocado la figura De fuego Y me he transportado Afuera Al lateral derecho Donde está El doble tape Vale, pues aquí estoy Es que hay 3 puertas A la derecha O 4, tío Sí A ver qué construyes ¡Mario! Anda Vale, queda una más Queda una pieza más Vale La pieza debe estar En la parte superior Que es donde abrimos Eh, abajo quedaba Una Y arriba una Vale Como yo también tengo pasta Que tengo casi 5.000 Primero arrima Uy, arrima Arrimo a pripa Sí ¿Y yo? Ahora Yo ortopédico En las escaleras Sí Yo paso ya a pillar ventanas O sea A ver aquí qué hay 1250 ¡Wow! El titán Titán Oh, me falta ¿Y eso qué es? Es un espejo, tío O sea, me acabo de dar cuenta Que es un puto espejo ¿Ves cómo he triunfado? ¿Qué dibujo? ¿Es un conejo? Uy Sí, un puto Un puto rabbit amarillo Sí Vale, pues con mucho cuidado Ahora volvemos Y construimos la pieza Claro, tío Bueno, saltando Más que nada Porque Vale Me juego 5 pavos Que esto que es la escalera Vale Parece ser que no Vale, no están Están en todo el medio Del pasillo, ¿sabes? O sea, están un poco lento Sí, sí Lo he puesto lento Y Debe ser, tío Ahora nos dan Un arma súper chetada, tío O sea, sería guay A ver acá Vale O sea ¿Ya está? Me cago en todo, tío Todo para eso No, me va a faltar Alguna pieza Sí, sí Yo Uh, 2.000 Hostia Hostia, Illuminati See you Vale, vamos para arriba Vamos para arriba Ultraortopedic Style ¿Cuánto vale? Hostia, puta, nene 4.000 pepiner Tío, pues Creo que este sitio Bueno para quedarse ¿Tú crees, tío? ¿Esto es bueno? Es suficiente grande, tío Yo es que Como en la calle En ningún lado, ¿eh? Pues venga, vámonos A la street Pero espérate Es que estoy ultra jodido, nene O sea Es que no tengo balas Tengo la FAMAS Y la PSG-1 Hostia Y ningún arma Tiene munición para comprar Encima no tienen ni pasta Para una caja, tío Claro Y aparte no tengo Ni para comprarme La de 500 euros O sea, monedas ¿Eh? Soul Voy a matar a los muñones Y si tengo 500 de pasta, tío O al menos mato A ver si mato Mato a uno solo A cuchillo, a cuchillo, eh Sí, sí, sí Estaba meando urgentemente, tío No me has echado de menos, ¿no? No Mira, ya está 590 Vente para afuera Vente para el principio Ok Eh Con 590 Nada El arma El arma del principio, ¿no? Solamente Sí Escúchame Quita muy poco, ¿eh? Coño, qué susto Ya, ya, ya Ya, ya Ya, pero No hay otra cosa Es que si fuera como el counter Que pulso la hate Y te suelte un arma mía Pues sería totalmente distinto Porque tengo la equipa Sí La única, pues eso Me voy a comprar Eh Me guardo luego las famas O me guardo la PSG La PSG mete de la hostia, ¿eh? Sí, tío Eso cuando pillas los zombies en línea No veas como tiene que repartir Vale, pues ya está Me compro la Vamos a matar La M14 De aim for team ¿Pato? Pato Ya Vale Estamos aquí Sí, vamos aquí a ver Mario Mario A ver ¿Cuántos salen ahora? 44 Igual que antes, ¿no? No, en esta ronda Sí, siempre morimos Te da cuenta, ¿no? Hostia, la 11 Uh, la maldita Hostia, el Koopa este Mierda La puta ronda 11, sí Cuidado, Sol Que voy a ir para allá con el Conzar mierda Ok Max, amo Buena, 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 buena ¡No! ¡No! Estaba recargando yo, tío Ya, sal de ahí Sal de ahí porque está para el Bowser No, no Perro, perro Perro No sé por qué digo perro Porque no es un perro Sal, sal, coño Sal O sea Corre, marica Tira bomba No, 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 no Cago en la puta Puta ronda, tío Es puta ronda, tío Que mierda, tío Que mierda, la puta 11 Joder, tío Es que para qué digo que siempre nos morimos aquí, tío Sí Si, damos por que quita el mapa, ¿o qué? Sí, sí Bueno, chicos Pues desde aquí habéis visto el mapa de Mario Casi se nos Se nos Adiós De los nervios En plan El Bowser matando y Pero es que el tío iba corriendo ya Sí Brutal Nos vemos en el siguiente mapa Hasta luego Hasta luego